Sonido a la curul del diputado Noroña. Muchas gracias, diputado presidente. No iba a intervenir, pero el diputado preciado gusta de hacer citas históricas imprecisas. Él comenta que el autor del lema sufragio efectivo no reelección es el presidente Porfirio Díaz. Y en realidad el autor es José Vasconcelos, que luego fue incorporada por el presidente Madero. En el plan de la Noria ciertamente se planteaba la no reelección, pero no se planteó lo del sufragio efectivo. Un plan que, por cierto, estuvo a punto de fracasar si no hubiera sido porque José María Iglesias, presidente de la Corte, tampoco reconocía la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada. Termino planteando. No sé por qué Acción Nacional rechaza la revocación del mandato si dice que tan mal estamos. Son tan imprecisos históricamente como lo son políticamente. Tienen una herramienta civilizada para que dejen sus conductas golpistas. Y a través del voto de la gente, nosotros decíamos sin ninguna firma, el día de la elección pudieran hacerlo. No quisieron. Muchas gracias, diputado presidente. Gracias. 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 Gracias.